Música Muy buenas tardes, mi nombre es Matías Sardiles y bienvenidos a Contraplano TV donde revisaremos las noticias regionales más importantes. Comencemos con la noticia del día. El senador Francisco Chaguán ha inscrito el día de hoy oficialmente su precandidatura presidencial por el Partido de Renovación Nacional. El partido político que el próximo 23 de enero deberá elegir a su candidato oficial para las primarias de Chile Vamos. El senador ha manifestado que este proceso es para recuperar el alma de este país, también realizar proyectos colectivos con el fin de que todos los chilenos puedan sentirse parte. Además, el candidato valoró la invitación por parte de Renovación Nacional hacia José Antonio Kast para juntar una lista única entre Chile Vamos y el Partido Republicano a la Convención Constitucional para el próximo 11 de abril. Revisemos las imágenes. Tal como lo establecía el programa del partido, en la que fijó un plazo para la inscripción de las precandidaturas presidenciales, en el día de hoy, cumpliendo los requisitos que ha pedido el partido, hemos procedido a inscribir formalmente nuestra precandidatura presidencial por Renovación Nacional para las próximas elecciones presidenciales de la República. Entonces, en mi proceso interno del partido, estoy en la obligación de definir qué candidato de RN es más competitivo. Y yo no tengo dudas, y lo digo hoy día, junto a un cuarto del Consejo General que va a decidir, el más competitivo de Renovación Nacional es Francisco Chaguán, el mismo que le ganó a Joaquín Larín cuando nadie le creía, y el mismo que obtuvo dos caños senatoriales. Y en otro ámbito nos dirigimos a la comuna de Zapallar. El día jueves se revelaron videos y fotos de una fiesta clandestina en la localidad de Cachagua, en esa misma comuna. En el video se pueden ver más de 100 personas en el condominio de Aguas Claras, no respetando ninguna de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno. Posterior a la difusión de este video, comenzaron a circular audios, donde se explicaba que uno de los asistentes se encontraba con coronavirus. Varias personas involucradas se encuentran a la espera de los resultados de PCR. Tras la gravedad de la situación, el gobierno ha anunciado una querella criminal contra los dueños de las propiedades donde ocurrieron los hechos. Además de que cada una de las personas que asistieron a estos eventos recibirán sus respectivas multas. Pasamos a ver a continuación los videos de las 5 horas y las declaraciones de la gobernadora de Petorca María Paz. El día de hoy hemos tomado conocimiento de diversas fiestas clandestinas realizadas en la comuna de Zapallar, específicamente en el sector de Cachagua. Lamentablemente es indignante la situación de que jóvenes irresponsables, irreverentes y sin ninguna solidaridad con su familia, con sus amigos y con su entorno realice este tipo de eventos. Sin ningún control, poniendo en riesgo la salud de toda una comunidad. Como primera autoridad provincial me sumo a las palabras de nuestro Ministro de Salud Enrique París y de nuestro Intendente Regional Jorge Martínez, ya que no toleraremos y seremos categóricos en responsabilizar a todos aquellos irresponsables, inconsecuentes que atenten contra la salud pública. En otras noticias, la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte, en conjunto con la Fiscalía Local de La Ligua, ha incautado 3.602 plantas de cannabisativa, lo que corresponde cerca de 1.600.000 dosis. El operativo se realizó en el sector La Quebrada, La Retamilla, correspondiente a la comuna de Zapallar. Según los antecedentes que entregó la policía, este importante decomiso se logró luego de encontrar dos campamentos, los cuales se encontraban uno cerca del otro. Estos campamentos implementaron sistemas de riesgo que funcionaban a base de piscinas artesanales que estaban instaladas en el lugar. Además, se pusieron diversos elementos que utilizaban para el cultivo del cannabis. Tras las instrucciones del Ministerio Público, estas especies fueron erradicadas y luego de realizar la coordinación en conjunto con el Servicio de Salud, Bomberos y CONAP, estas serán quemadas en un espacio municipal. Revisaremos los dichos del jefe de la Prefectura Provincial de los Andes, Hernán Solís. A través de sus unidades territoriales, en este caso la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte, a raíz de un trabajo de inteligencia policial y análisis criminal, en cooperación con las autoridades locales, especificadas entre el municipio de Zapallar, como también la autoridad de la gobernación local. Se logró determinar la existencia de este cultivo en el sector de Ratamilla, acá en la comuna de Catapisco, donde se decomisaron alrededor de 3.600 matas de marihuana. Estas estaban debidamente con la tecnología suficiente, artesanal por supuesto, para el cultivo y el riego. Habían elementos propios, ¿no es cierto?, para esa mantención de esta marihuana, lo que en definitiva permitió sacar de circulación más de 9.000 millones de pesos, que significan los ciertos puestos de esta incontración. Ahora nos ubicaremos en la comuna de Quilpue. A contar del 11 de enero se implementarán en 16 calles de la comuna una modificación del sentido del tránsito, con el fin de reducir accidentes, mejorar la fluidez y poder generar espacios necesarios para una ciclovía provisoria. Esto se realizará desde el centro de Quilpue hasta el Belloto. Las calles Andrés Bello, Manuel Rodríguez Serrano y Manuel Bulnes, calles que colidan con el centro de la ciudad, pasarán a ser todas unidireccionales, con el fin de posibilitar un tráfico expedito e impedir cualquier conflicto vial. En este contexto se ha considerado una serie de desvíos para poner en primera marcha la etapa de la nueva ciclovía provisoria. En este proyecto busca generar espacios seguros para circular en bicicleta, con el fin de acceder a un medio de transporte con un menor riesgo de contagio. Las autoridades comunales de la zona han expresado que la idea de implementar una ciclovía provisoria va a ayudar de una manera positiva a la comuna. Además, para las modificaciones de la calle ya se han realizado estudios con el fin de crear una mejor fluidez en el tránsito de la ciudad. En otro punto que se trabajó dentro de estas modificaciones fue el de la ciclovía, en el cual se modificaron algunas calles como Jotaveche, Los Álamos, Los Carreras y Pedro y Reserva para dar cabida a la pista bidireccional de la ciclovía provisoria que pretende reducir el contagio con el uso de la bicicleta en esta pandemia. En tanto del Cerro Alegre de Valparaíso, también se efectuó una fiesta clandestina y el fiscal de la comuna, José Miguel Zubiabre, se refirió en el día de hoy respecto a la audiencia de formalización por el delito contra la salud pública tras participar en una fiesta clandestina en contra de nueve imputados. Todos los imputados han quedado con cautelares y se ha determinado un plazo de 90 días para realizar investigaciones de los hechos. Pasaremos a escuchar las palabras del fiscal. Ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, el día de hoy, se efectuó la audiencia de control de detención respecto de nueve imputados que el día de ayer fueron detenidos por el personal de Cravenero tras participar en una fiesta clandestina en el sector del Cerro Alegre de la ciudad de Valparaíso. El control de detención fue declarado legal en nuestro tribunal. Se comunicaron cargo a los nueve imputados por la inflexión prevista en artículo 318 del Código Penal bajo la circunstancia e hipótesis de haber participado de esta fiesta clandestina sin existir distanciamiento social, sin existir uso de mascarillas y elementos de protección. Todas acciones que ponen en peligro la salud pública. Y con esto cerramos todas las noticias. Mi nombre es Matías Sardiles y esta fue una edición de Contraplano TV. Nos vemos en la próxima edición y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.